Bueno, como os decía, la inflación tiene dos tipos de explicaciones. Una sería por el lado de la demanda, lo que sería la inflación de demanda, sería por un exceso de consumo, lo mismo sería un exceso de demanda. Entonces, acordaros cuando estábamos en los primeros temas, que si había, esto sería la gráfica, si había un exceso de demanda, esto era la demanda, esto era la oferta, si la situación inicial era esta, XA y un nivel de precios PA, bueno, pues si había un desplazamiento de la curva de demanda, la de X', bueno, pues lo que se producirá un incremento del precio a PB y esto sería, en el fondo, un ejemplo de PA a PB sería un incremento de los precios o sea, la inflación, ¿no? Entonces, a partir de esta realidad, a su vez hay dos teorías explicativas, ¿vale? Una sería la, vamos a llamar uno A, que serían los monetaristas... Esto que es dentro del área de demanda, ¿no? ¿Perdón? Dentro del área de demanda, ¿no? Sí, los monetaristas, bueno, que dicen que esto se produce porque existe mucho dinero, porque existe mucho dinero en la economía. Entonces, al estir mucho dinero en la economía, la gente demanda más y al demandar más, bueno, pues suben los precios, ¿no? Que sería esta gráfica. Entonces, lo que tendrían que hacer, ¿cómo se solucionaría? Bueno, pues las autoridades monetarias, lo que tendrían que hacer era reducir la cantidad de dinero, o no, las autoridades monetarias, o sea, el Estado o el Banco Central, en este caso, ¿no? Sería reducir las cantidades de dinero que hay en esa economía o aumentar el coeficiente de caja para que haya más dinero en los bancos, ¿no? Entonces, con eso lo que hace, pues sería volver otra vez esta curva de demanda hacia aquí para que la gente se corte a la hora de comprar y vuelva otra vez a ese nivel, ¿no? Entonces, estos serían los monetaristas, que ya, pues, la gente de Milton Friedman, que son, bueno, pues pensadores neoliberales y demás, ¿no? Y luego está la segunda explicación, que sería la teoría keynesiana, que dicen que esto solo ocurre, esto que dicen los monetaristas, solo ocurre cuando la economía está operando al máximo de su capacidad productiva, capacidad productiva, es decir, no existe, yo termino de matemáticas, no existe ningún recurso ocioso, por ejemplo, no existiría desempleo, vale, o sea, no existe ningún recurso ocioso, entonces todo estaría, digamos, a pleno funcionamiento, entonces sería imposible recolocar nueva mano de obra o recolocar recursos para incrementar esa posibilidad, ¿no?, o esa producción. Entonces, ¿esto a qué os suena? Pues suena a los siguientes, si os acordáis de la primera evaluación, cuando habíamos dibujado aquello que era, esto era el bien X, esto era el bien Y, y habíamos dibujado aquella curva que se llamaba, ¿cómo?, la frontera de posibilidades de producción, o sea, según los keynesianos, solo ocurriría esto en puntos como el A, estamos sobre la frontera de posibilidades de producción, ¿no?, si estuviésemos en puntos como B, pues siempre podríamos incrementar la producción, o sea, ¿qué sería?, que si la situación en un punto como el B era esta, imaginaos que estamos en esta situación, demanda, demanda de X y oferta de X, esta sería la situación A, XA y PA, bueno, pues, ¿qué dicen los keynesianos?, que si hay un incremento de la demanda de X hasta aquí arriba, bueno, pues, ¿qué pasa?, que inicialmente subiría el precio a PB, y esto solo ocurre si estamos en una situación como esta, ¿por qué?, porque si no, si estamos en una como B, podemos incrementar con lo que la curva de oferta desplazaría, por ejemplo, hasta aquí, para mantener el mismo nivel de precios, pero fabricar un nivel XB, ¿acordáis de lo que habíamos visto en la primera evolución?, bueno, pues, esto sería lo que dicen los keynesianos, ¿no?, que eso solo se produce cuando estamos en un nivel en el que la economía está rindiendo, produciendo a máxima posibilidad, ¿no?, que estaría sobre la frontera de posibilidades de producción. Acordaros, y estoy ahí para recordarnos, si queremos, si nos encontramos en un punto como, por ejemplo, el C, estos eran puntos imposibles de alcanzar a este nivel de tecnología, ¿no?, ¿cómo se conseguía?, bueno, pues, incrementando la frontera de posibilidades de producción, desplazándola hacia afuera, y esto solo se conseguía con C, con incremento de la tecnología, ¿vale?, esta sería la explicación de lo que sería la inflación producto de la demanda, pues, está aquí. Pero hay otro conjunto de teorías explicativas, vamos a pasar hoja, que sería lo que se llama la inflación… Inflación… Sí, mira, esta sería la inflación de demanda y esta será la inflación de oferta, ¿vale? Y esta sería muy fácil de explicar, ¿no? Bueno, la inflación de oferta sería la segunda gran familia, pues, supone que la inflación, o sea, la inflación, por lo que ya es lo mismo, la subida de los precios finales, siempre se debe a que se produce un incremento en cualquiera de los costes de los factores productivos, ¿vale? O sea, la teoría de la inflación de oferta lo que dice que esto se produce porque aumentan los costes de producción, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los costes de producción? Bueno, pues, podrían ser materias primas, trabajo, maquinaria, tecnología, etcétera, ¿no? Tierra también… Entonces, ¿eh? ¿Eh? ¿Perdón? Sí, personal, materias primas, el trabajo, el trabajo y el personal, ¿vale? Maquinaria, tecnología, etcétera. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues, solucionaría ser reduciendo los costes de los factores productivos, ¿vale? Bueno, claro, aquí productivos. Aquí chocamos siempre con un problema. ¿Qué es lo que se va a reducir siempre? Bueno, pues, que los sueldos, exactamente. Que siempre se va a trabajar por la parte más débil, que es reducir los sueldos. Cuando lo más lógico, y romperíamos lo que se llama la miopía del agente económico, que es un efecto perverso que haya de economía, lo más lógico sería invertir en I más D más I, porque aunque al corto plazo se encarezca un poco, al medio y largo plazo, bueno, pues, los costes se van a abaratar, ¿vale? Sí, repito, a corto plazo se encarecen porque tienes que invertir en I más D más I, pero a largo plazo se abaratan porque vas a producir con una tecnología más eficiente y más interesante, ¿no? Vale. Bueno, entonces, esto sería respecto a las causas de la inflación, ¿no? Vamos a ver ahora la 12.72, que sería efectos de la inflación. Vale. Bueno, pues, evidentemente, hay una serie de efectos. La primera de todas, que ya, lo que implica también la inflación, pues, que hay una subida de los precios de los productos, ¿no? Esto ya, pues, como si pregunten, ¿de qué color y el caballo blanco es Santiago? Bueno, blanco, ¿no? La subida de los precios ya, precisamente, la inflación, ¿no? Segundo, ¿qué se produce? Bueno, pues, hay una pérdida generalizada del poder adquisitivo de las personas. Vale, de las personas. ¿Por qué? Porque si, esto está claro, si el salario se mantiene, si el salario y la renta se mantienen, son constantes, y lo que aumenta son los precios, pues, la relación que siempre se hace, son términos reales, que sería salario partido de nivel de precios, evidentemente va a disminuir, ¿no? Vale. Entonces, generalmente, siempre se produce una pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué otra cosa se produce también? Bueno, pues, una cosa que se llama incertidumbre sobre el futuro de la economía. Esto, siempre y cuando sean inflaciones de más del 3 o 4%, ¿eh? Si hay una inflación en torno al 2%, en torno a 1,5, el 2%, ¿se fijo? Y es bueno porque indicaría que suben los precios porque la gente está demandando más, ¿no? Porque hay más poder adquisitivo y la gente demanda más y eso va a hacer que la economía vaya creciendo, ¿no? ¿Sobre qué afecta también? Bueno, pues, afecta sobre la capacidad de crecimiento de las economías. Si hay una inflación, bueno, pues, esto, evidentemente, pierde ese poder adquisitivo, la gente compra menos y al comprar menos, produce menos y al producirse menos se crece menos, ¿no? Relacional con esto, porque esto ya es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Qué aumenta? A ver, al reducirse la capacidad de crecimiento del país, ¿qué aumenta? A ver, ¿qué aumenta? Los que estáis en casa también, despertad, ¿qué aumenta? El desempleo, ¿por qué? Pues, sencillo, si yo fabrico menos, sobra de gente, la gente a la calle. ¿Qué está pasando con la pandemia, con la etnia que llevamos de pandemia? Pues, desgraciadamente, que hay muchos negocios que tienen que cerrar porque no se consume, porque no se compra y al haber todo ese tipo de problemas, pues, la gente tiene que ir a la calle, ¿no? ¿Perdón? Sí, de las economías, ¿vale? Al reducirse la capacidad de crecimiento, intrínsecamente, lo que hace es que se eche gente a la calle, ¿vale? Si tenéis un bar y estabais trabajando a destajo, tenéis cinco trabajadores, hacíais por la mañana pinchos, cafés, a la hora de la comida hacíais unas cuantas comidas, por la tarde merienda y por la noche tomaba la gente copes, pues, evidentemente, ante una situación de pandemia en la que se nos restringen lesores, que la gente no trabaje y tal, pues, evidentemente, pues, tendréis que quedar con uno o dos trabajadores o vosotros solos o incluso cerrar el negocio, porque no hay, no hay parné, no hay forma de que esto vaya para adelante, ¿no? Y lo último de todos, y es que aumentará o disminuirá el nivel de competencia y de competitividad, pues, a ver, ¿qué decir? ¿Aumenta o disminuye el nivel de competitividad del país? Aumenta. Ah, aumenta, ¿no? ¿Aumenta? ¿Cómo va a aumentar? ¿Cómo va a aumentar? Si el país crece menos y hay menos trabajadores, ¿cómo va a aumentar? Disminuye, disminuye el nivel de competitividad del país, ¿vale? Disminuye el nivel de competitividad del país. Pero eso no es bueno. Claro, pero, a ver, ¿qué traeis efectos de la inflación? ¿Alguno de estos efectos es bueno? ¿Alguno de los efectos que di es bueno? Entonces, los efectos de la inflación son siempre perversos, sobre el conjunto de la economía, ¿vale? Ahora vamos a ver que hay una serie de personas que salen beneficiadas y otras que salen perjudicadas, ¿no? Entonces, dentro de esta mesa pregunta podemos poner efectos según los grupos de personas, ¿vale? O sea, en el conjunto de la sociedad, la inflación, vaya, en el conjunto de la sociedad, la inflación, yemala, siempre, ¿vale? Pero, dependiendo de, vamos a ver, una serie de características, bueno, pues, la inflación, para determinados grupos, no yemala, ¿no? El primer grupo son lo que se llamen ahorradores y prestamistas. Bueno, antes de que os lancéis, ¿estos qué saldrán? ¿Beneficiaos o perjudicaos? A ver, vamos a hacer una especie de debate, que todavía tenemos un poco de tiempo. A ver, tú imagínate que tienes dinero. No, 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 no. Tú tienes, a ver, tú tienes dinero, tú tienes dinero, vale, ¿no? Ese dinero que tienes ahorrado, y es una renta, ¿no? Si aumenta la inflación, mira esto que tenemos aquí, si aumenta esto de aquí abajo, ¿qué ocurre con este ratio? Claro. Entonces, estos se ven perjudicados. De hecho, cuando un banco nos da dinero y nos pone un interés, precisamente una de las cláusulas es que, por si acaso, ese dinero pierde valor. Este sería el primer grupo. Siguiendo con la misma dinámica. Grupos débiles y desfavorecidos. Estos, ¿beneficiarán o perjudicarán? ¿Qué pasa? Vaya. Piensa o. Piensa o. Los grupos con menor poder adquisitivo, ¿cómo se verán? Los de casa. Peor todavía. Claro, peor todavía. Luego perjudicados también. ¿Tú piensa que tienes poco dinero? Si para encima suben los precios, ¿cuánto te deja tu padre pasar un fin de semana? Veinte euros. Si la Coca-Cola que tomes son dos euros, tomes diez. Si la Coca-Cola sube a cuatro euros, ¿cuánto te puedes tomar? ¿Vale? Vale. Bueno, luego otro grupo serían lo que se llaman prestatarios o deudores. Antes de que os lancéis. Yo debo mil euros. Ahora debes más. ¿Eh? Yo debo mil euros. La deuda y es la misma. Pero la inflación aumenta. ¿Entonces te beneficia? Claro, se ven no perjudicados, beneficiados. ¿Vale? Porque la deuda y es la misma. ¿Vale? Pero la inflación aumenta. Entonces yo me he beneficiado. ¿Vale? Porque yo debo lo mismo, pero en términos reales, el denominador aumenta. ¿Te hace cuenta? ¿Te hace cuenta? Entonces esa deuda, en vez de ser el salario aquí arriba, tú ahora pon aquí, en vez de ser el salario y una deuda que tú tienes con un compañero, pero como aumenta el denominador, veste como beneficiado. Porque la deuda en términos reales disminuye. ¿Te das cuenta? ¿En casa también? ¿En casa sí o no? Venga, está todo el mundo... Sí. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, y lo último, me acuerdo, se queda grabado, ¿eh? Serían los poseedores... Una doble, ¿eh? De grandes patrimonios... Obras de arte, tal, 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 tal. ¿Esto es cómo se verá? ¿Qué? ¿Un cuadro que vale 100.000 euros? Beneficiados. ¡Ay, Dios! Claro, entonces los artículos de una... Imaginaos una mansión que vale 120.000 euros, si sube el precio de la mansión... Bueno, una mansión, un piso, si fuese una mansión sería 120 millones, ¿vale? Entonces, bueno, dejámoslo aquí. Voy a guardar... ¿Quedó claro? Esto hay que pensar siempre en términos reales, ¿vale? Por eso se pone el término real, voy a ponerlo aquí, y es siempre la variable Partido del nivel de precios. Entonces, esto y todo lo que nos da eso que estaba ahí arriba, ¿vale? Bueno, entonces cierro.